Buenos días. Hoy tenemos la reunión promocional de nuestra actividad en cuidados intensivos en el Hospital Clínic de Barcelona. Es todo un orgullo poder integrar este equipo. Mi nombre es Néstor Baselar, soy médico intensivista. Me acompañan Cristina de la Guardia, que es residente R2 de la especialidad, y la doctora Romarí, que es R1 de la especialidad. Y estamos aquí con la idea de poder darles la información básica para que ustedes puedan entender de qué se trata la actividad de cuidados intensivos de este hospital. Es claro que tenemos delante uno de los mejores hospitales del mundo. En los últimos años ha estado entre los lugares 20, 30, y a nivel español ha ocupado los primeros lugares, los primeros lugares entre el primero y el segundo en los últimos años. Esto hace que estemos hablando de un hospital de una potencia mayor, donde está acostumbrado a la formación, a la recepción de estudiantes y de residentes. De hecho, salen casi 200 residentes al año en distintas especialidades. Muchos de ellos salen con contratos ya de post-MIR, lo que asegura también una continuidad de su participación en la actividad del hospital. Y bueno, pues hay que tener presente de que estas unidades de cuidados intensivos de nuestro hospital atienden unos 4.400 pacientes críticos al año y alrededor de unos 2.000 pacientes en las áreas de semi-intensivos, lo que hace que el volumen de pacientes y la calidad de estos pacientes sea muy diversa, lo que permite que el nivel y la curva de aprendizaje sea muy buena. Bueno, hoy nos acompañan estas residentes, estas médicas, que ya en sus evaluaciones, en sus rotaciones, están altamente calificadas y que es un orgullo para el área de vigilancia intensiva del hospital. Y bueno, pues estamos un poco abiertos a que hagan las preguntas que ustedes quieran o les parezca conveniente. Es importante que en la interacción con ellas hablen de lo que tiene que ver con el itinerario formativo. El itinerario formativo en términos generales es un itinerario elaborado casi a medida. En aquellas áreas donde hay innovaciones o algunas modificaciones producto de la evolución, pues se van ajustando y esto hace que creamos que el itinerario formativo de cada rotación sea de alta calidad. También es bueno decir que antes de entrar a las áreas en las rotaciones concernientes a las propias áreas de cuidados intensivos, la formación y las rotaciones previas siempre son de alta calidad. Muchas veces por y en manos de los y las especialistas de referencia a nivel autonómico y nacional, lo que hace que estas rotaciones sean de altísima calidad. Y ya lo habíamos estado hablando con ellas, un poco lo de el clima, el clima en el que se da todo esto, que creemos que es un clima de alta humanización, de alto grado de respeto, de cordialidad y realmente de mucha tranquilidad en el contexto de la rigurosidad académica. Entonces, esto hace que nos sintamos orgullosos de este hospital y de estos servicios. Y yo quería agregar solamente una cosa más, que está relacionado a la formación en un área de cuidados intensivos. Y la gente siempre piensa en una UCI, en una unidad con paredes cerrada, y es esa unidad. En algunos casos, en el mejor de los casos, una unidad que además tiene semicríticos. Pero aquí este hospital tiene una particularidad y es ofrecer muchas unidades de cuidados intensivos con muchos perfiles y a su vez con la directiva o las directivas de los mejores referentes en esos campos. Entonces, yo creo que esto marca la gran diferencia con otras unidades de cuidados intensivos. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta por allí en el panel. Cristina, no sé si quieres... Bueno, yo creo que explicar un poco... ¿Cómo te ha ido? No, o cómo son... o sea, a qué te refieres con muchas unidades de cuidados intensivos. Exacto. Bueno, ¿esto lo podemos explicar? Sí. Lo que al doctor Baseler se refiere es que hay cinco unidades de cuidados intensivos, cada una de ciertas especialidades. Tenemos una UCI cardíaca que la conforman tanto cardiólogos como intensivistas. Una unidad de cuidados intensivos que la lideran los hepatólogos y digestivos con intensivistas. También una UCI cardiovascular, una UCI que llevan los neumólogos. Una UCI que está integrada por internistas y también intensivistas. Y una UCI quirúrgica que llevan los anestesiólogos. Bueno. Que todas ellas se hacen la rotación, ¿no? Exacto. Se hace una rotación y... Los dos primeros años, bueno, el primer año básicamente son especialidades médicas. El segundo, radiología, ecocardio, urgencias, infectología. Y ya a partir del tercer año se rotan más o menos la misma cantidad de tiempo en cada unidad. ¿Y de experiencia personal? Bueno, la experiencia personal, todo muy bien. Estoy muy contenta, sí. Bueno, para calcar que los diferentes servicios donde nos rotamos, no por ser intensivistas o por venir de otro servicio, más bien nos hacen ser parte de esto, nos han recibido bien. Cuando rotamos muchas veces en clínicas, también pasamos por intermedios, que es una pre-UCI, por así decirlo. Pues hemos sido muy bien bienvenidas y el ambiente laboral es muy bueno. Sin quejas al respecto por el momento. Qué bueno, qué bueno. Y cuál es la relación de ustedes con los tutores de esas especialidades? Bueno, yo creo que todo el tiempo hemos estado acompañadas. Se aprende mucho porque al ser un hospital de alto nivel, pues ves muchas patologías que quizás en otros lugares no podrías verlo en primera instancia. Hay una evolución continua y siempre vas a estar acompañado y con profesionales de muy buen alto nivel que te van a enseñar en lo que requieras y en función de lo que tú necesites. También depende de una curva de aprendizaje, también depende mucho de lo que tú estés interesado en saber. Y este año, en las rotaciones que has hecho, si nos haces un poco un resumen de las rotaciones que has hecho, que es seguramente lo más parecido al compañero que entrará ahora, porque tú ya en unas pocas semanas ya pasarás a ser R2, Cristina pasarás a ser R3, y entonces esta información será útil para quien venga. Bueno, como Cristina dijo, de R1 haces mucho lo que es la rotación de las diferentes clínicas, ya sea neumo, cardio, interna, y sobre todo recalcar que en la mayoría de estas no solamente hacemos como muy clínicas de base de hospitalización, sino que casi en todas hacemos lo que ya es unidades de intermedios. Sí, hay contacto con las UCI, la verdad. Y, por ejemplo, cosas que mencionabas, la rotación por cardiología, y no solamente la parte clínica, sino cómo te ha ido con la parte de ecocardiografía, que creo que se intenta fortalecer ya desde las primeras... de las primeras horas de las rotaciones, para que sea una herramienta más, como clásicamente era el fonendo, pues ahora sea ya el ecocardiograma un recurso de primera línea y que se le pierda un poco el temor a su utilización ya desde el inicio, ¿no? Bueno, el hecho de rotar desde un inicio por unidades de intermedio que permite tener contacto ya con este paciente un poco más crítico, post-transplantados, de que te permite no solamente de la parte clínica o de manejo de medicamentos, sino el hecho de ir ya adquiriendo ciertas habilidades como es el uso de ecocardio o ecofaz, o algunas bombas, algunas perfusiones, entonces que lo podemos manejar desde R1 y lo observamos, siempre acompañados evidentemente porque somos R1s. ¿Podemos dar paso a Sara y a David para que hablen un poco? Sí, tenemos en línea a la doctora Sara Fernández, que es una de las médicas con mayor actividad en el área de vigilancia intensiva de la sede de Villarroel y que es una experta en pacientes hemato-oncológicos críticos y que conjuntamente con nuestro responsable, el doctor Pedro Castro, trabajan día a día en esta unidad. Y también tenemos la presencia de David Toapanta, que es un médico intensivista que trabaja en la unidad de Pato y que también va a volcar en parte su experiencia en estas unidades. Esto es importante de que se entienda de que a pesar de que son unidades en manos de especialistas, la presencia de los cuidados intensivos está en todas ellas. Le damos entrada a el doctor Toapanta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola David, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy sabes que es uno de los días de la jornada de puertas abiertas y queríamos saludarte primero, dado que estás seguramente en tu lugar de trabajo y que nos dijeras, bueno, cómo viven los intensivistas en otras áreas de cuidados intensivos dentro de nuestro hospital y que le puedas transmitir a los próximos residentes de esta casa tu experiencia como intensivista. Ok. Bueno, primeramente gracias por la invitación. La verdad que cuidados intensivos dentro del hospital es, diríamos que globalmente algo que estamos un poco diferentes al resto de unidades de cuidados intensivos en España. Y yo creo que tenemos dos cosas muy importantes aquí durante la formación. Una, diríamos que es la parte inicial, ¿no? Los dos años iniciales en que hay esta formación durante las diferentes áreas de medicina interna, de ecografía y tal, que aporta mucho, mucha información, mucho valor y con guardias que se realicen dentro de lo que es experiencias, ¿no? Y posteriormente ya la formación de los tres años diferentes, ¿no? Que son de R3, R4 y R5, que es pasar por las diferentes unidades de cuidados intensivos. Y como este hospital tiene esta particularidad, ¿no? Yo creo que es algo de que las unidades de cuidados intensivos, pues, están manejadas por equipos, equipos, diríamos, polivalentes, ¿no? Equipos en los que hay, pues, aquí, por ejemplo, en la osteopática tenemos compañeros de patología, tenemos intensivistas y que al final el manejo del enfermo como tal tiene una visión quizás un poco diferente, ¿no? Que cada uno aporta su visión, su experiencia y principalmente el que se beneficia de todo esto son los enfermos, ¿no? Yo creo que es algo que es un modelo que posiblemente funciona, funcionamos nosotros seguro y a lo mejor extendiendo las otras unidades podría funcionar también porque es eso, ¿no? Tenemos diferentes puntos de vista y el valor que aporta cada uno es importante y al final el paciente, pues, sale beneficiado de todo esto. Y creo que para la formación de los residentes es muy buena en ese sentido porque al final tú aprendes tanto del médico intensivista que te explica, que te enseña la formación, el soporte de órganos, el manejo de la patología crítica como tal y luego tienes el especialista, ¿no? En patología o especialista en cardiología o especialista en neumología o en medicina interna que da la visión, ¿no? Y que tiene el manejo de la patología que le ha llevado al paciente a la UCI. Yo creo que para la formación en ese sentido es muy buena porque tenemos, como que adquiremos esos conocimientos, esos conceptos, ¿no? De esos dos equipos profesionales que ayuda mucho a la formación. Y creo que esto hace la diferencia con los otros centros. Yo en realidad, por ejemplo, vengo de un centro en el que éramos todos intensivistas y creo que ahora con esta forma de ser así un poco disciplinar es quizás mejor para formarse y aprender en el manejo de los pacientes. Eso diríamos que sería mi visión y mi aportación y espero que podamos tener intensivistas cada vez más en la UCI poder tener quizás mayor residentes, más capacidad de, durante todas las, intensivistas en todas las unidades, ¿no? Y seguir creciendo en ese sentido. Bueno, muchas gracias David por tu participación y colaboración como siempre. Y bueno, lo interesante es poder seguir trabajando alineados y fortaleciendo la presencia de la medicina intensiva en este gran hospital. Y entonces tenemos una pregunta de parte de Gemma que nos pregunta sobre si las guardias de los primeros años de residencia son en urgencias o directamente en las UCI. Bueno, las primeras rotaciones de guardia casi nunca son en UCI, dado que la complejidad del paciente al cual estamos sometidos es necesario tener un grado de formación previa, por eso en todos los itinerarios formativos, no solamente en este hospital, sino en todos los itinerarios formativos, las primeras guardias son en servicios de urgencias, enfrentándonos inicialmente a pacientes de menor complejidad y en las rotaciones siguientes a mayores complejidades. No sé, Cristina, si quieres mencionar un poco cómo han sido las guardias o alguna característica particular de las guardias, de las primeras guardias a las cuales te sometiste cuando empezaste tu rotación de R1 y después nos comentas tú a ver cómo lo has vivido. Bueno, las guardias al menos los primeros seis meses serán solo en urgencias y dependiendo de la necesidad de asistencia, pues empiezan a ser guardias de medicina interna, que son las que están empezando a ser melisa, acompañada siempre de un R mayor, y en el segundo año, pues la mitad de las guardias son en urgencias y la otra mitad de medicina interna. Y bueno, ya a partir del tercer año, pues serán la mayoría en urgencias, digo, en la unidad de cuidados intensivos, se intentará hacer guardias en la unidad en la que estés rotando en ese momento y también alguna guardia de urgencias, pero la mayoría serán en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, es claro, ¿no? La primera, cuando recién estamos entrando, la posibilidad de hacer guardias en una unidad donde se habla de cateterizaciones, donde se habla de fármacos o se habla de procedimientos, pues todavía no tenemos el grado de formación suficiente básico como para poder enfrentarlas. Entonces, creemos que lo mejor, y así también lo cree el resto del sistema de formación, que las primeras guardias sean en estos ámbitos, ¿no? Urgencias y medicina interna. Y entonces, no sé si Melisa, ¿quieres agregar algo sobre estas experiencias que hayas tenido hasta ahora? Bueno, yo soy presidente de primer año, que puedo hablar solamente por las guardias, que voy haciendo por lo pronto. Como os he mencionado, iniciamos con guardias de urgencia. Existen dos niveles donde tenemos acceso de R1, que es un nivel que le hicimos por 2 o por 3. Básicamente, según la complejidad de la patología, se derivan los pacientes. Posteriormente, yo actualmente me encuentro haciendo guardias de mochila para empezar ya mis guardias de interna. Entonces, estos años son urgencias y ya por estos meses estaríamos haciendo guardias de mochila para un futuro lo de las guardias de interna. Las guardias de mochila, evidentemente, son acompañadas con un residente mayor que te explicará todo lo que necesitas aprender en estos meses. Y, bueno, hay adjuntos de referencia y también están los adjuntos de la AVI, que es la UCI de interna, que están acompañadas y si necesitas ayuda están presentes para darte el apoyo necesitario. ¿Me oís? ¿Néstor? Tenemos a la doctora Sara Fernández. Hola Sara, buenos días. La alegría de que compartas con nosotros este día de puertas abiertas. Quisiéramos que nos volcaras un poco tu experiencia como médica asistencial, especialista en el área de vigilancia intensivas de la sede Villarroel de nuestro hospital. Y, bueno, te escuchamos. ¿Me escucháis bien? Porque tengo la conexión un poco regular. ¿Me oís? ¿Sí? Vale. Sí. Vale. Yo es bueno. Quería un poco la línea de lo que ha comentado David Tua Panta. Creo que para la gente que está interesada en coger la especialidad de medicina intensiva, este hospital, pues, se diferencia bastante del resto de hospitales, ¿no? En esta organización que tenemos tan especializada que habéis comentado. Y creo que esto puede dar un plus porque al final, al ir rotando por UCIs muy especializadas, muy específicas, donde hay profesionales que tienen una larga experiencia en un tipo de paciente muy concreto y que a veces pueda ser incluso pacientes muy complejos, creo que, pues, aporta visiones diferentes. Y, pues, el hecho de que algunos seamos internistas o digestólogos y otros intensivistas, pues, hace que esa mezcla también pueda ser interesante porque aprendemos muchos de otros, ¿no? Nosotros, en concreto, en la UCI médica que llevamos, pues, nuestro perfil de paciente que más vemos es el paciente inmunodeprimido, paciente, sobre todo, oncohematológico, que es un perfil de paciente, pues, muy concreto y que puede ser difícil de abordar. Y, en general, pues, también nos gusta mucho hacer docencia. Creemos que los residentes son una parte fundamental de la unidad. Intentamos siempre, pues, que durante toda la rotación aprenda lo máximo posible y que sean partícipes en todo lo posible. Y creo que el hecho de ir pasando por esta unidad y ir pasando luego por muchas otras, en el que seguro que también las cosas, pues, algunas serán similares y otras serán diferentes, pues, puede aportar muchísimo a la experiencia del residente. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Tenemos en línea a nuestro director de instituto, el doctor José María Nicolás. Es un médico internista, intensivista, muy conocido por todos. Es, bueno, nuestro director. Ha sido precursor de la medicina intensiva a nivel nacional, a nivel autonómico y es una persona de referencia para todos. Buenos días, José María, y queríamos que nos dieras, bueno, un poco la visión institucional que hace que esta, nuestra unidad de vigilancia intensiva y el resto de las unidades del paciente crítico de nuestro hospital sean de referencia para todo el Estado y, por eso, queremos saber tu opinión. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor, y gracias a todo el mundo por conectarse. Vamos a ver, seguro que ya lo habéis hablado antes, pero yo simplemente que os quería a los posibles candidatos que tuvierais en cuenta dos factores. Uno, que el hospital clínico es un hospital de tercer nivel. Los segundos que el hospital clínico, en su totalidad, tiene más de 130 camas entre cuidados intensivos e intermedios. Es decir, que prácticamente tiene una proporción de casi alrededor del 15% de sus camas son de cuidados críticos. Lo cual quiere decir que la patología y las posibilidades de ver patología crítica en este hospital son muy grandes. Es cierto que en un hospital grande las cosas se sectorizan y, por lo tanto, aquí tenemos divididas seis UCI monográficas que lo que hacen es abordar todo este tipo de patología. Todas tienen todos sus elementos y todas atienden al paciente crítico desde una manera multidisciplinar. ¿De acuerdo? Y, particularmente, la que se ha comentado, la de medicina, comparte que la mitad de sus profesionales son internistas y la otra mitad son intensivistas. Y donde está el doctor Toapanta, pues también hay una representación importante de intensivistas. Por lo tanto, es decir, que lo único que nos tiene que echar atrás es el hecho de que este abordaje multidisciplinar y no solo intensivistas, no sea, digamos, lo que os vaya a aportar el máximo de valor para poder elegir. También lo que hemos dicho, y como ha dicho la doctora Fernández, Sara, este hospital es un hospital universitario, por lo tanto, está volcado a la docencia. Y, por lo tanto, tendréis acceso también a otros elementos de docencia en la Facultad de Medicina, que os podrán apoyar. De hecho, a partir de que se empieza ahora el tercero, los residentes tendréis acceso al laboratorio de simulación en enfermo crítico. Y el hospital, como la facultad, ha apostado por, sobre todo, invertir en estrategias de simulación en el enfermo crítico. Y, por último, este hospital es un hospital innovador y, por lo tanto, aquí también tendréis la capacidad de hacer innovación, al igual que en todas y cada una de las UCI, son referencias en investigación. Por lo tanto, pensar que nosotros no somos un servicio de medicina intensiva clásico, sino que somos una unidad docente en medicina intensiva, que es algo que va mucho más allá y, por lo tanto, que tiene la capacidad de incorporar muchas más, digamos, yo diría, capacidades y competencias. Pero, bueno, esto lo iréis valorando con los años y, simplemente, lo único que puedo decir es que todo el mundo está muy implicado y, por lo tanto, vamos, esperamos responder a vuestra confianza en el caso de que así sea. Nada más, gracias. Muy bien, José María, muchísimas gracias por tu participación. Y la verdad es que, bueno, queríamos seguir, hemos abordado los asuntos básicos asistenciales y docentes. Queremos recordar que parte de la formación se enriquece a través del máster de paciente crítico que también dirige el doctor Nicolás y que, bueno, Cristina ya en su rotación de segundo año pues ha empezado a hacer alguna actividad, ¿no? Bueno, parece que ya tenemos poco tiempo y dejaremos esto para la reunión del día miércoles donde estamos abiertos a poder visitar las áreas de vigilancia intensiva de nuestro hospital y poder encontrar a Cristina para que con calma nos pueda contar y personalizar su experiencia en lo que tiene que ver también con el inicio del máster de paciente crítico que enriquece, por supuesto, la formación del intensivista ya desde las primeras rotaciones. Quiero agradecer la presencia del doctor Toapanta, de Sara Fernández y del doctor Nicolás y recordar que nos volveremos a ver el día miércoles. Estamos abiertos a poder hacer una visita de las distintas unidades de cuidados intensivos de nuestro hospital y, por supuesto, a intentar responder todas las preguntas que tengáis en ese momento y que seréis, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a nuestro gran hospital, el Hospital Clínic de Barcelona. Así que entre los tres les deseamos muy buenos días y nos vemos el miércoles. Gracias. 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 Gracias.